Más información www.youtube.com mañana cuando estás vendiendo tú vas a hacer que te firmen ya en el mercado si no 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 Compramos esto de la mesa para que nos sirva como el granado. Obis, por favor, pon las galletas en la orilla de la mesa. Si, si no, había una carne como una cora. ¿Para, lo quieres salvar? No, no, sí, gracias. ¿Para, lo quieres salvar? ¿Segundo? 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 Hijo, enchufa tu árbol. ¿Prenda? Sí, préndalo. Dilele Stephanie que lo arregle. El enchufa es hijo, no es el foco. ¿Esto es sopa junto aquí? No quiero sopa. Mira, abuelita no quiere comer sopa. Sal de ayodo y manteca. Está rico, pero... No entiendes, ¿no? ¿Vas en el hambre? No entiendes, no es mujer, carajo. Muda, tú eres. No entiendes, tú eres. No entiendes, no entiendes. Es el esgenio de los niños, ¿no? ¿El Yair? ¿El Yair? Aldair, el mismo nombre Tiene un nombre Hola 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? en el día de la madre, ¿está sin pachamanga acá? ¿así? ah, bueno, ¿está sin pachamanga acá? ah, bueno, ¿está sin pachamanga acá? este es el último que vas a sacar, ¿ya? ah, exacto no, yo pensaba que estábamos sacando el último, ahí habían sacado, ahí habían sacado oye, la madre, como tres veces han hecho arriba han hecho como dos veces mira, la madre está sin pachamanga la madre está sin pachamanga la madre han sacado y nuevamente han armado otra vez y nos adelantamos, a ver, y nos adelantamos y nos adelantamos estos son unos unos reales tres sabores y son dos sabores como le pide adicta Okay, ¿qué tienes? un grande sabor aprovecho ¡Aquí está la diana, ¿no? 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 ¡Aquí está la diana, ¿no?